El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de un tren eléctrico para conectar los municipios de Iztapaluca, Chalco y Valle de Chalco del Estado de México con la zona oriente de la Ciudad de México. Al supervisar los avances del tren interurbano México-Toluca, el mandatario se comprometió con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo a concluir esta obra antes del término de su administración. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que fue localizada la camioneta de un conductor que arrolló a una mujer en San Jerónimo. Precisó que fue ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, cerca del reclusorio oriente. Con cámaras de distintas calles, autoridades capitalinas hallaron la camioneta e identificaron al presunto dueño que cuenta con dos domicilios, uno en Iztapalapa y otro en La Paz, Estado de México. En Naucalpan, Estado de México, cámaras del C5 captaron el momento en que una camioneta atropelló a dos presuntos asaltantes. En las imágenes se observa cómo los supuestos ladrones se aproximan al cuentaviente que viajaba en un auto color plata. Uno de los sujetos lo despojó de 200 mil pesos y después huyó junto con otro hombre a bordo de una motocicleta. Uno de los familiares del cuentaviente subió a una camioneta e inició la persecución. Los asaltantes fueron alcanzados y atropellados sobre la avenida San Juan Totoltepec. Dos muertos y 25 heridos fue el saldo de una volcadura de un autobús que transportaba a integrantes del colectivo Fren en Tamaulipas. El accidente ocurrió la madrugada del domingo en el kilómetro 43 de la carretera Victoria-Matamoros. El autobús salió de la Ciudad de México y se dirigía a Matamoros y San Fernando. Gobernadores de la Alianza Federalista aseguraron que pelearán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. Argumentaron que con tal acción se concreta su compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución. En Guatemala, cientos de manifestantes tomaron el Congreso e incendiaron varias oficinas hasta ser desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos que apagaron el incendio. La toma del Congreso tuvo lugar en medio de una protesta con el objetivo de rechazar el presupuesto 2021 aprobado por el Parlamento y presentado por el gobierno de Alejandro Giammattei. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió evitar las aglomeraciones el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Que no haya más contagios, o sea, que se evite este tipo de reuniones masivas y yo creo que se va a lograr con la participación de la Iglesia Católica, o sea, en su momento. Pero le corresponde a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, resolverlo. En Monterrey, Nuevo León, se registró una riña durante un evento de Morena. El líder nacional del partido, Mario Delgado, atribuyó el zafarrancho a operadores del gobierno estatal. Al respecto, el gobierno del Estado rechazó que haya interferido.